Actualmente, la Policía o la Guardia Civil te pueden multar por tener la ITV caducada o por tener la ITV rechazada o negativa. Es por ello que llevar el coche en buen estado y con sus revisiones pasadas no solo nos dará más seguridad, sino que además nos ahorrará disgustos, sanciones y dinero. La normativa es clara respecto a las sanciones por circular sin ITV, ya sea caducada o bien porque le hayan dado como negativa o desfavorable por alguna falta. La Ley de Seguridad Vial deja claro que, con circular con un vehículo que incumple las condiciones básicas técnicas establecidas de manera reglamentaria, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de los vehículos, tendrá como resultado una sanción de 200 euros. También se considerará como infracción muy grave el circular con un vehículo que incumple a las condiciones técnicas que afectan gravemente a la seguridad vial. Dicha infracción tendrá como resultado una sanción de 500 euros. Las consecuencias de circular sin la inspección técnica de vehículos pasada o no tenerla en regla son varias. Además de poder ser denunciado, es posible que se te retire la documentación del vehículo e incluso pueden llegar a inmovilizar el vehículo dependiendo del caso. Además de lo anteriormente dicho, en caso de accidente o cualquier problema con el vehículo, el seguro no se hará cargo de nada. Este es un punto que está en todas las pólizas de seguros.